Chats. Vamos a probar el chat y ya enseguida empezamos. Recién había empezado, pero bueno, lamentablemente no se estaba escuchando. No estoy seguro si estoy transmitiendo el LinkedIn, la verdad, en YouTube. Pero, bueno, tampoco lo voy a demorar mucho más. Así que vamos a ir empezando. Y tenemos esto que vamos a ver hoy, que son 7 técnicas para tener ideas de negocio, ¿sí? Entonces, si estás mirándome en LinkedIn, no te preocupes. Yo sé que hay mucha gente que lo que busca en LinkedIn es crecer en empresas. Pero, bueno, te comentaba que en muchas, muchas ocasiones lo que pasa es que tenemos, digamos, la necesidad hoy en día ya no solo de trabajar en empresas, sino de crecer como emprendedores también y un poco hacer nuestro propio camino. Bien, ahí me agradezco a Diego que me dice que se escucha bien en LinkedIn. Gracias, Diego. Voy a ir siguiendo. Acepto preguntas. El que quiera hacer preguntas, las voy a tratar de ir respondiendo sobre la marcha, ¿sí? Entonces, te decía, tenemos que no solo uno tiene que ser, trabajar para una empresa, pero llega un momento en que puede dedicarse a emprender algo. Y hoy vamos a ver las 7 técnicas que más utilizamos, tanto en consultoría como en mentoría, para empezar a detectar lo que un emprendedor o un profesional que puede montarse su negocio pueda hacer, ¿sí? Entonces, voy a ir avanzando a todo esto. Bueno, también me podría presentar. Mi nombre es Sebastián Pendino. Trabajo como consultor de marketing digital y negocios online hace unos 10 años. Ahí vamos a poner mi nombre y todo lo demás. Y trabajo con negocios online, tanto e-commerce, marca personal. Y hace un tiempo ya venimos trabajando con mentorías y con consultorías con una gran cantidad de clientes. Y esto va a ser un poco un extracto de las formas en que los clientes. Trato de darle una mano a los clientes para, en este primer paso, encontrar la idea después. Y luego también tenemos cómo validar la idea, empezarla a construir, atraer los clientes, monetizar. Pero, bueno, tampoco la idea es que te conozcas solo lo que hago, sino quería capacitarte para que empieces a entender las diferentes formas de tener ideas de negocio. Bueno, me quito de la pantalla, que no hace falta que esté yo. Y vamos a ir avanzando con la diapositiva. La primera forma, no sé si alguien lo vio, porque recién estuvo hablando con el micrófono apagado, perdón. Entonces, es hacer un análisis personal. Es el famoso análisis DAFO o FODA, que significa trazar dos columnas y en la primera poner las fortalezas, lo que uno sabe hacer bien. Y en la otra, las debilidades. La primera forma de tener ideas de negocio es ver todas las fortalezas que uno tiene y, como siempre comentan los emprendedores, unir los puntos. Seguramente habrás visto el discurso de Steve Jobs, de unir los puntos. Y ahora, si en el caso que hayas visto alguna de las entrevistas que hago a emprendedores, seguramente también sabrás que todos cuentan que ellos habían estudiado algo, sabían hacer algo, había una necesidad de mercado, pero tuvieron que unir esos puntos y ahí recién crearon su negocio online. En el caso que quieras ver estas entrevistas vas a encontrarlas a todas en mi canal de YouTube, que me vas a encontrar como Sebastián Pendino. O también en mi web, que ahí simplemente es googlear y va a salir mi web en la parte de videos. Ahí vas a poder tener las entrevistas. En mi caso, yo lo que hice fue cuando estaba viajando por Sudamérica, tenía que crear algún negocio, porque lamentablemente se terminaba el dinero para el viaje. Yo ya venía trabajando como consultor. Pasé muchos años en empresas también. Pero lo que hice fue tratar, en ese caso por necesidad, de montar un negocio online. Yo tenía experiencia con viajes y turismo. Había trabajado en turismo en algunos empleos en ese momento. Había hecho consultoría externa para grandes empresas y demás. Y, bueno, lo que hice fue montar un sitio web y empecé a contratar a algunas personas que me ayudaron con la agencia de marketing digital de turismo. Esa agencia la tuve desde 2012 hasta 2013 y luego creé la marca personal en 2014. Pero más allá de hablar de lo mío, lo que hice fue unir lo que sabía hacer. Sabía crear sitios web, sabía hacer publicidad en esa época de Google Ads, sabía, por ejemplo, también idiomas, porque había estado viajando y aprendiendo idiomas por varios lugares del mundo. Entonces, monté con lo poco que sabía o mucho, depende de quién lo mire, la primera versión de la agencia de marketing digital. Una vez que la agencia empeccionar, bueno, luego cambié de negocio, pero ese porque yo dije se hace. Entonces, tengo de alguna forma estas ventajas. También debilidades. Entonces, en análisis personal uno dice cuáles son las debilidades y dice sobre esto no voy a montar mi negocio o se capacita, se forma, toma las medidas necesarias para transformar esas debilidades en fortalezas. Bien. Y esto es un análisis DAFO. El análisis DAFO te voy a dejar para que veas en mi blog o en mi web, como quieras decirle, que lo vas a encontrar en sebastianpendino.com barra DAFO. Ahí te dejo la dirección. Cómo se hace esta técnica súper conocida. También se llama FODA, SWOT, DOFA, si no me equivoco. Seguramente, si me estás mirando en Linkedin, sabrás de hablo. Si no, te dejo el link para que lo veas y para que profundices un poco más con lo que viene después, el análisis CAME, menos conocido, pero muy útil para saber una vez que detectamos fortalezas y debilidades para ver cómo avanzamos. Interesante del DAFO que también entra en juego las oportunidades de mercado que tiene que ver también con ideas de negocio y las amenazas de mercado. No voy a entrar mucho en esto. Vamos a ver algunas cositas a continuación, así que voy a ir avanzando con la diapositiva. También está el otro punto que es el de mejorar ideas existentes. En varias charlas, en varias capacitaciones, siempre cuento esto de cómo algunos emprendedores y algunas empresas toman una idea que ya existe y luego lo que hacen es la transforman y la mejoran para ofrecer la misma idea mejorada o directamente una idea similar, pero superadora de lo que hace la competencia. Es decir, siempre hago el ejemplo de Yahoo. No sé si recuerdan lo que era Yahoo y entonces que tenía el buscador cuando no sé quién recuerda. Si hay alguien que recuerde que me diga cómo entrábamos antes a buscar en altavista, en Yahoo y en los otros. Había carpetitas que entrábamos a buscar por cada tema y ahí lo que teníamos que hacer era, si por ejemplo decíamos viajes y turismo, entrábamos a la carpeta y íbamos buscando a medida que entrábamos más a fondo en la búsqueda. Luego vino Google, se comió la industria de los buscadores, de hecho es prácticamente el líder, al menos en Occidente y lo que hizo fue mejorar el sistema de búsqueda y también lo que logró fue que más personas tuvieran acceso y fuera mucho más fácil la búsqueda. Mejoró una idea existente, tal cual lo que estaba contando, entonces una forma de tener ideas de negocio es no tener la idea, sino simplemente tomar una idea existente y mejorarla. Eso no tiene nada de ilegal, nada de malo, digamos, porque ahí te, como te darás cuenta, vas a estar mejorando y ofreciendo un servicio o un producto mejor a los clientes, en ese caso de los competidores. Bueno, dicho esto, vamos a ir avanzando un poquito, este era bastante fácil, es un ejemplo bien cortito para no devorarnos tanto, sé que estamos todos ocupados. El punto número 3 que usamos siempre tanto en consultoría como en mentoría es analizar a los competidores. Justo estaba hablando de esto, pero hay unas técnicas para ir un poco más a fondo en el caso que ofrezcas exactamente lo mismo. Es decir, uno puede, si somos un comercio electrónico, puede entrar a las redes sociales, puede ver los comentarios negativos, las reseñas en el carrito de compra. Bueno, cuando uno tiene el producto y tiene las estrellitas, ahí uno puede decir, por ejemplo, a ver qué critican los compradores del producto, que el envío ha llegado tarde, que, por ejemplo, el producto ha llegado en mal estado, que no enviaron lo que correspondía. Eso lo podemos hacer tanto en un marketplace como en una tienda online privada, quiero decir, del propio comerciante. Pero cuando somos marca personal, comerciantes, cuando somos marca profesionales, mejor dicho, ahí lo que tenemos es la posibilidad de entrar a las redes, por ejemplo, en un Instagram, en un LinkedIn justamente y ver si hay críticas al profesional. Ver un poco si recibe algún tipo de queja y del servicio que presta. También lo mismo funciona con infoproductos. Los infoproductos, para quien no sepa, son como cursos online enlatados, donde también podemos tener comentarios en la plataforma de distribución del curso y otros lugares que generalmente son las redes sociales. Una vez que entendemos lo que hace mal el competidor, lógicamente, o bueno, para mí que ya lo trabajo hace mucho, lo que hacemos es transformarlo, mejorarlo y lo incorporamos a nuestra propuesta de valor. En el caso que no sepas qué es una propuesta diferenciadora, una propuesta de valor, es algo súper interesante que te dejo para que busques en mi blog. Ahí vas a encontrar 3 ejemplos de propuesta de valor, el canvas de la propuesta de valor, para que puedas diseñar tu propuesta de valor. Lo mismo en YouTube, próximamente va a salir un video donde lo explico detalladamente. Así que en el caso que quieras seguirme en YouTube, ahí me vas a encontrar en Sebastián Pendino, dándole clic a la campanita, te vas a enterar inmediatamente de el video. Bien, así que uno analizando los competidores, tanto seas comercio electrónico, tanto seas marca personal, profesional e infoproductor, vas a poder mejorar la propuesta y de ahí vas a tener una nueva idea de negocio o de tu idea actual la vas a poder mejorar. Así que hasta ahora vimos 3 formas de mejorar las ideas de negocio. Para quien recién se va sumando, hoy estamos viendo justamente eso, cómo tener ideas de negocio, 7 formas rápidas. Ya vamos por la tercera. Me vuelvo a presentar para quien no me conocía. Mi nombre es Sebastián Pendino, consultor de marketing digital y negocios online. Voy a dejar ahí mi nombre para quien me quiera buscar. Hasta recién estuvimos dando algunos recursos gratuitos, ¿sí? Canal de YouTube que me vas a encontrar por mi nombre, el podcast, ahora lo voy a comentar y el blog. Ese sí que lo estuve dando, lo vas a encontrar en sebastiánpendino.com barra nada o barra newsletter para enterarte cuando publico algo nuevo, ¿sí? Te dejo la dirección del newsletter para que te suscribas apenas terminemos. Faltan 15 minutos y ya terminamos. Así que volvemos a lo que te estaba contando, las 7 formas de tener ideas de negocio, ¿sí? También te contaba para los que están en LinkedIn, la primera vez que estoy transmitiendo en LinkedIn, que uno no toda la vida tiene por qué ser empleado. Y hoy en día con esto que están echando empleados a lo loco por cuestiones de la pandemia, también uno tiene que empezar a cuidarse. Y lo más seguro es o montarse profesionalmente por su cuenta y tener varios clientes o en pensar a emprender algo. Ojalá una startup, quien pueda, pero si no puede ser un emprendimiento más chiquito, más pequeño, al estilo un e-commerce que lo puede montar con una persona, lo puede montar, como han hecho muchos, muchos de mis clientes en el pasado. Bien, analizamos los competidores. Y como te hablaba de recursos, te voy a dejar uno más. Este es totalmente gratuito, al igual que lo que te dije hasta ahora. Se llama Crea, Atrae y Monetiza. Es un libro, es un libro, un e-book que está para descarga gratuita, ahora te dejo la dirección. Y tiene más de 100 páginas, unas 120 páginas que te enseña el proceso de creación de negocios online y te va a dar el orden, ¿sí? Porque hay demasiada información en internet, entonces termina pasando que nadie empieza, todo el mundo tiene la información desordenada y no saben por dónde empezar. Así que te dejo esto, lo publiqué la primera vez, si no me equivoco, en 2018 o 2019. Lo voy actualizando frecuentemente. Te recomiendo que lo veas porque surge de todo lo que me han ido preguntando en consultoría, en mentoría, más lo que siempre he querido enseñar y las varias cosas que he escrito o lo que he publicado en el podcast. Y, bueno, lo vas a poder bajar en mi web en sebastianpendino.com barra libro. Voy a dejar también, voy a repasar esto cuando terminemos la presentación, así que ahora no te vayas porque lo más importante es ver lo que viene ahora. Y, bueno, ahí vas a poder descargar el libro totalmente gratuito. Una idea más, una forma más de tener ideas de negocio es ver lo que no funciona en tu empresa. Entonces, si algo no funciona en tu empresa, nosotros podemos tratar de mejorarlo internamente. Hay muchas empresas que solucionan un problema interno, eso se transforma en un producto o un servicio y crean una unidad estratégica de negocios secundarias y empiezan a vender ese servicio o producto de forma independiente. Esa es una idea de negocio, ¿no? Ese producto. Voy a hacer un ejemplo porque no siempre es fácil entenderlo. Si nuestra empresa tiene un sistema de comunicación interno y no le está funcionando bien y contrata un equipo de programador in-house o, bueno, lo subcontrata y crean un producto que hace que mejore toda la mensajería instantánea, la forma de compartir archivos, de la centralización de la información y eso empieza a funcionar muy bien, podemos crear una unidad estratégica de negocio siempre y cuando tengamos el núcleo de programadores y demás para mantenerlo y empezar a vender eso como un software independiente. Esto es una idea que la he tomado, si no me equivoco, de Basecamp. Bueno, alguien me corregirá si me equivoco. Y ahí lo que suele suceder es que de algo que hacías para tu empresa lo podemos externalizar. También dejo como recomendación que leas el libro Lean Startup, ahí también tomé la idea. Y eso te puede servir para algo que no funciona, mejorarlo y tener una idea de negocio para venderla por separado. Ahora, también comento siempre que si hay algo que te está funcionando muy bien y lo estás, se podría usar para un tercero, también se podría tomar eso de tu empresa, externalizarlo y venderlo como algo separado, ¿sí? Yo hoy no voy a dar ideas ya terminadas. La idea de esta capacitación gratuita es que enseñarte a cómo pensar con estas técnicas, porque a veces son las limitantes que encuentro cuando empezamos un proceso de consultoría o de mentoría. Que nadie tiene la idea de negocio, bueno, y lo que pasa lamentablemente es que no empiezan, no se animan a empezar y es a veces tan sencillo como decir, hay un grupo de personas que tiene un problema en común, una necesidad en común y son homogéneos y nosotros vamos a atender ese problema, vamos a resolverlo con nuestro servicio o producto. También te dejo para que veas la entrevista que me hicieron hace poquito, que la vas a encontrar en la web y en el podcast, donde hablo de esto, de cómo encontrar nichos de negocio, nichos de mercado, para que veas que se trata de eso, encontrar un grupo de personas con un problema en común y ofrecerle una solución. Si la empresa competidora lo estaba haciendo, intentar mejorarlo, y ahí vamos al punto que vimos anteriormente, para quién se está sumando, y si no, también podemos ofrecerle algo que nos funcione muy bien y externalizarlo. Tal vez recién del podcast, el podcast se llama Hablando de Emprender, lo vas a encontrar tanto en iTunes, Spotify y iVox, y ahora recientemente también en Amazon Music, ¿ok? Entonces lo vas a poder buscar por ahí, es solamente audio, y mucho, mucho del contenido, sobre todo las entrevistas que hago, también las vas a encontrar en mi canal de YouTube, el canal de YouTube es Sebastián Pendino, y ahí me vas a encontrar y vas a tener más información y recursos gratuitos, como este, como el libro que te acabo de decir. Voy a ir avanzando, punto número 5, nos quedan solamente 3, así que ya estamos terminando, dejo abierta la posibilidad de que hagan preguntas al final, o podría ser ahora. Bueno, ahí se va sumando más gente, así que perfecto, estamos en varias redes, bueno, voy a ir siguiendo porque no quiero demorar a nadie. 5, analizar las tendencias de mercado, ahora vamos a ver una herramienta gratuita, muy conocida, supongo, que conocerás, quiero decir, y ahí lo que vas a tener es la posibilidad de hacer un análisis de la tendencia de mercado. Entonces, una tendencia de mercado es saber si determinado nicho, determinada cuestión relacionada con tu vida de negocio, tiene o tiende a crecer, o está amesetado, o está en baja. En baja significa que, bueno, ya tendríamos que salirnos de ese negocio, o pivotar, como se dice. Amesetado significa que no va a crecer mucho más, pero todavía te puede dar una rentabilidad constante. Y cuando va subiendo es ahí donde sería la idea de negocio para entrar sin tantos competidores. Competidores siempre va a haber. Si es difícil que una buena idea de negocio no tenga competidores, esto me lo preguntan siempre en las consultorías. Y, bueno, entonces ahí tenemos que analizarlo. Se puede analizar simplemente estando, formando parte de los nichos de mercado, y escuchando las necesidades de tus similares, preguntando, pero también podemos usar la famosa Google Trends. Google Trends es una herramienta totalmente gratuita. Te voy a dejar aquí arriba en la descripción de la diapositiva, la dirección para que puedas entrar. Y simplemente escribiendo la palabra clave o la frase clave, vas a poder ver si tiene tendencia creciente o decreciente, lo que te contaba antes. Te recomiendo cuando la uses que pongas un periodo de 2 a 3 años hasta el año actual para tener información más fehaciente. Yo la empecé a utilizar hace muchos, muchos años. Lo usamos con clientes también. Y, por ejemplo, recuerdo en su momento cuando yo empecé, puse la palabra marketing online, marketing digital, consultoría de marketing online, desarrollo de negocios online, qué es lo que hago para ver. Y había una tendencia creciente. Últimamente, bueno, hace 2 o 3 años, quiero decir, empecé a ver que todo lo que es venta de cursos online, también tenía una tendencia muy creciente. Después, ahora vas a encontrar muchas más cosas al estilo, cómo usar Zoom, cómo comprar online, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que ha pasado últimamente por cuestiones que todos conocemos. Entonces, análisis de tendencia es el punto número 5. Súper interesante que lo tengas en cuenta. Ahora, el número 6. Este es muy, muy, bueno, nadie lo usa, pero creo que una vez que te lo explique, te va a quedar bien en claro. Extrapolar modelos de negocio. Extrapolar significa tomar algo que es similar de algún lugar y reutilizarlo de esa forma en otro. Entonces, extrapolar un modelo de negocio lo vamos a explicar con Uber. Entonces, Uber lo que hace es ofrecer a conectar, mejor dicho, la demanda, que son pasajeros de un vehículo que quieren trasladarse del punto A al B, con quien ofrece la solución o el vehículo en realidad, que es el conductor del vehículo. Entonces, lo que hace, ¿cuál es el modelo de negocio? Unir oferta con demanda o demanda con oferta a través de una aplicación móvil. Ese es el modelo de negocio. Si uno quiere tener una idea de negocio, lo que puede hacer es extrapolarlo a su nicho de mercado. Por ejemplo, Airbnb, Airbnb, que es un sitio web para alquilar o arrendar viviendas por temporadas, hace exactamente lo mismo. Une la demanda, que es el turista, el pasajero o el viajante, el que se va a algún destino, y también une a la oferta, que son los propietarios de viviendas particulares que quieren alquilar o arrendar una vivienda por algunos días al turista. Entonces, lo que ofrece la plataforma es la solución a través de una app o a través de una web, donde justamente lo que hace es unir oferta con demanda. Así también Amazon, con cualquier marketplace, une a quien quiere vender un producto con quien quiere comprar un producto. Y de esa forma, nosotros podemos extrapolar ese modelo y aplicarlo a nuestro nicho, a lo que mejor sabemos hacer, y tener una nueva idea de negocio con un modelo a lo mejor que no existía antes. Modelos de negocios hay muchos. Este es uno solamente, yo te lo dejo como ejemplo. Pero de nuevo lo que te decía, para los que se están sumando en otras redes, yo te quiero enseñar a pensar esta forma de tener las ideas de negocio, pero realmente no es que te voy a dar la solución ya hecha, como trabajamos con las consultorías o en las mentorías que te estaba contando. Ahí en una mentoría me tomo 3 meses, 6 meses, y trabajamos juntos una vez por semana para poder ir avanzando con tu proyecto online de negocios o similar. Y de esa forma podemos hacerlo crecer. Ahí sí te puedo ayudar a resolver este problema de la idea de negocio, a validar la idea de negocio, ¿sí? Ahora vamos a hacer una capacitación para que puedas entenderlo de tu parte. Al final de la presentación, que ya queda muy poquito, te cuento un poco más acerca de las mentorías. Así que a quedarse, porque si te interesa la idea de poder montar tu negocio online, es la oportunidad. Estamos en enero y es el mejor momento para empezar. Seguramente después todo el mundo lo abandona, ¿sí? Bueno, voy a tomar agua, dejo el lugar para algunas preguntitas. Me voy a fijar, cambio de diapositiva y enseguida estamos. Muy bien, voy a ir esperando las preguntas. Hay un delay, entonces si entra alguna pregunta voy a hacer un poquito de tiempo. Perdón los que están con poco tiempo justamente, pero ya vamos a ir empezando, ¿sí? Ah, con respecto, antes comenté que para suscribirse al newsletter y tener los nuevos artículos del blog, los nuevos videos que voy publicando en YouTube y hasta el podcast, voy a dejar la dirección, es ahí, sebastiampendino.com barra newsletter. Y me voy adelantando, pero bueno, el tema de la mentoría, como justo lo comenté recién, para aplicar una mentoría conmigo, es sebastiampendino.com barra mentoría. Lo comento ahora al final y para quien no vio que tengo un libro totalmente gratuito, para que puedas descargar y montar el negocio online, dejo ahí la dirección, mi mismo nombre y apellido.com barra libro. Lo que estamos viendo hoy es algunas formas de tener ideas de negocios para emprender. Hay mucha gente, bueno, no son muchos los de LinkedIn hoy, porque recién estoy empezando en LinkedIn, pero las personas saben que no es tan seguro hoy en día trabajar en una empresa, entonces ya mejor empezar a montarse el propio negocio a través, digamos, de siendo un profesional, como hice yo cuando empecé con mi agencia de marketing, digital en 2003, 2014, y después pasé a mi marca personal, que hasta fue mejor negocio. Pero bueno, esto cada uno lo verá en base a lo que se va a hacer. También podrías montarte tu e-commerce y en base a lo que aprendiste trabajando en empresas. Ok. Vamos a ir avanzando. La última y ya cierro. 7. Preguntar y escuchar. Esta es la más importante para todos los que somos profesionales. Tenemos que poder escuchar bien al cliente, el que ese empresario también tiene que poder escuchar bien al cliente para poder ofrecerle una solución a un problema mal resuelto o sin resolver. Yo creo que esto queda grabado en LinkedIn y en las demás redes, así que quien llegó tarde le recomiendo repasar los puntos anteriores, porque ahí hablábamos de cómo analizar competidores, de cómo analizar si algo funciona mal en tu empresa, modificarlo y llevarlo a que sea una propuesta de valor. Analizando los competidores, incorporar la solución a lo que hacen mal tus competidores y mejorar la propuesta de valor que estás ofreciendo y diferenciarte. Pero bueno, eso también para saber lo que está haciendo mal un competidor o lo que falta en un nicho de mercado, tenemos que poder escuchar bien, saber estar siempre preparados para escuchar qué dice un potencial cliente y también preguntar, saber preguntar. Entonces, si somos emprendedores pequeños, profesionales, vamos a estar probablemente en nuestro nicho de mercado y siempre atentos a saber cuál es el problema sin solucionar y cuál es la necesidad sin satisfacer. Hace un tiempo en una entrevista me preguntaban justamente eso, lo comenté hace un rato, cómo defino nicho de mercado y cuál es la importancia. Así que te recomiendo que la veas. Es una entrevista que me hizo una consultora muy, muy agradable la entrevista y ella también, lógicamente. Jessica Azuero, si está presente o viendo esto después, le mandamos un saludo también. Lo van a encontrar en mi canal de YouTube y en mi página web en la parte de videos o podcast. Así que este era el último punto. Yo te había comentado algunas cosas. Dejo abierta la posibilidad de preguntas y mientras tanto te comento de nuevo el tema del mentoring, de la mentoría. Una mentoría es un servicio que doy muy pocas veces por año, una o dos veces por año. Hay mentorías de 3 a 6 meses y es un servicio premium, totalmente personalizado. Hablamos una vez por semana y luego en el resto de la semana te voy respondiendo todas las dudas para montar tu negocio online por email o a través de Trello o cualquier herramienta que sea al estilo chat. Bien, entonces es un servicio que se está ahora abriendo la inscripción. Ya había 5 lugares hace 2 semanas. Hay una persona confirmada, una por confirmar. Así que yo digo que quedan 3 lugares. Cuando se termina la selección en febrero ya no se vuelve a abrir hasta 3 o 6 meses, probablemente 6. Y, bueno, te ofrezco esta posibilidad para aplicar simplemente entrar a mi web, a esta dirección que te dejo, sebastianpendino.com barra mentoría y vas a poder ver los diferentes testimonios de los alumnos que han participado de mentorías anteriores para que puedas ver que esto realmente es real y produce los resultados que probablemente estás buscando. Así que completar el formulario y voy a estar seleccionando durante febrero muy probablemente hasta el 10 de febrero, 15, porque ya tengo varias personas que se han apuntado. Y empezaremos como mucho el 1 de marzo, pero en la segunda quincena de febrero empezamos. Así que voy a quitar este link para no ser reiterativo. Te dejo esto que te puede gustar más, sebastianpendino.com barra libro para que descargues de forma gratuita este manual de más de 100 páginas para que puedas crear tu negocio online desde cero. Repasando los recursos gratuitos, algunos, te dejo la dirección, para que busques el link y veas lo que es el análisis DAFO y el análisis CAME que te podría servir para montar tu negocio como profesional o como emprendedor. También para montar un e-commerce y similares, ¿sí? No me voy a demorar mucho más. Voy a ver si hay algún tipo de pregunta. No creo por el horario. Me tocó empezar un poco tarde hoy. Pero, bueno, agradezco a todos los que han participado, ¿sí? Después voy a mandar todo esto para los que no han tenido tiempo. Es un horario muy raro el que empecé a transmitir hoy. Dejo esto del mentoring por si a alguien más le interesa. Voy a estar haciendo muchos más lives o directos de esto. No siempre los hago así en público. A veces aviso por el newsletter. Te voy a dejar la dirección del newsletter para que te suscribas. Si no estás suscrito o suscrita, es ese, es sebastianpendino.com barra newsletter. Y de ahí voy a avisar. En el caso que te interese ver un poco más, por ejemplo, los videos de YouTube. Ahí también, cuando transmito en directo en YouTube, que hoy justamente, no sé por qué no funcionó. Ahí cuando uno le da click a la campanita, te avisa directamente. Así que hay otra forma de estar enterado. Y vamos a estar haciendo esto, bueno, durante todo el año. Pero, bueno, la posibilidad de que te responda preguntas, es eso lo interesante, siempre y cuando te interese mi trabajo. Y, bueno, los 10 años que hago consultoría, te resulten valiosos. Si no, obviamente, no me vas a hacer ningún tipo de pregunta. Bien, cerramos ahí. No demoro más esto. Volvemos todos a trabajar. Nos vemos la próxima semana probablemente. Escucho cualquier consulta por email. Y, bueno, cualquier cosa de la mentoría, está la dirección ahí. Aplicar el formulario. Nosotros nos vemos en la próxima. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.